Yo confío en los 33 senadores y senadoras del periodismo. Necesitan 37 votos para rechazarlas. Bueno, ese es el laburo que tiene que hacer la CGT, y los gobernadores tratar de convencer a aquellos senadores de otros bloques para que no se vote esta ley. Dijo, te voy a repetir, llegan con los votos del periodismo. Los laburantes y muchos se ponen exquisitos. No, dijo, los intereses de su provincia no pueden ser excusa para perjudicar a Misiones. Los laburantes nuevamente vuelan a pagar el impuesto al trabajo. ¿Por qué no votan que vuelan el impuesto a las grandes fortunas o que las mineras toman retenciones? No, es más fácil ajustar a los laburantes. Bueno, eso va a ser un motivo que el día 6, el día lunes, todas las modalidades de transporte, vamos a hacer asamblea de 6 a 11 de la mañana, para también, no digo presionar, sino para exigirle a estos senadores que no se vencen votos. Bien, bueno, primero, llamó la atención la cantidad de votos, un promedio de 140 artículos que tienen un peso que durante muchos años resistió y que cayeron con este gobierno. ¿Qué lectura hiciste de que tantos levantaran la mano para este proyecto en diputados? ¿Vos te referías a la imagen? Sí. Bueno, acordate, a los 15 días cuando el presidente anuncia la presentación de este proyecto, que era todo o nada, que él le iba a resignar más. Bueno, a través del paro del 24 de enero, a través de la movilización impresionante que fue la de las universidades públicas, y con la movilización de ayer y con el paro que va a ser histórico el 9 de mayo, creo que el tipo se está dando cuenta que esa soberbia de querer imponer por la fuerza no le alcanza, ¿no? Lamentablemente, bueno, muchos diputados, fundamentalmente del espacio nuestro, le dio la posibilidad de aprobarla el otro día. Y bueno, creo que el trabajo que ahora tiene que hacer la CGT y los dientes del sector del peronismo es convencer a esos 7, 8 senadores que faltan para voltear la ley que se va a tratar en los próximos días del Senado. Hoy el peronismo tiene 33 senadoras y senadores, donde hace 15 días en el Consejo de Tivo de las Ciencias se comprometieron a no votar esta ley de reforma laboral, donde nuevamente se suma el impuesto al trabajo y bueno, y todos los proyectos y artículos que van en contra de los intereses nacionales, como privatizar empresas del Estado, privatizar los recursos naturales, el tema de la moratoria jubilatoria para las jubiladas, y bueno, todo lo que ya sabemos que es una ley en contra fundamentalmente de los trabajadores y de los jubilados. ¿Todos los miembros, los 33, se comprometieron ante la CGT en votar negativamente? Yo ayer lo dije en la conferencia de prensa, ¿qué senador o senadora peronista puede votar una ley que va en contra de los intereses de los laborales? Yo confío en los 33. Yo siempre lo repito, hacen campaña cantando la marcha peronista, con los cuadros de Perón y Evista, van a los sindicatos, mandean a los sindicatos para los actos, y bueno, hoy creo que es una historia que ojalá que no se repita desde otros años anteriores, como fue la ley Banerco y otras leyes que el Senado definió. Yo confío en los 33 senadores y senadoras del periodismo. Bueno, faltan, se necesitan 37 votos para rechazarla. Bueno, ese es el laburo que tiene que hacer la CGT y los gobernadores tratar de convencer a aquellos senadores de otros bloques para que no se voten esta ley. ¿Y lo están haciendo? ¿Están conversando, Pablo? Por supuesto, sí, 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 ya los secretarios generales de distintas organizaciones gremiales, nuevamente las regionales de cada provincia, bueno, ayer hemos hablado con Axel también, que desde el peronismo también se tiene que mover todos, todos los sectores del peronismo tenemos que charlar con aquellos senadores o senadoras que todavía están dudosos para que no se vote una ley que va en perjuicio a los intereses del país. Bueno, en términos de los 33 hubo manifestaciones del gobernador de Catamarca que se pusieron en duda, ¿no? La votación del... La senadora Corpachi hoy salió públicamente y que ella va a estar rechazando esta ley que se va a tratar en el Senado. Dijo, te voy a repetir, llegan con los votos del periodismo, los laburantes y muchos se ponen exquisitos. No, dijo, los intereses en su provincia no pueden ser excusa para perjudicar a millones de los sectores, sino que un laburante nuevamente vuelva a pagar el impuesto al trabajo. ¿Por qué no votan que vuelva el impuesto a las grandes fortunas? O que las mineras pongan retenciones. No, es más fácil ajustar a los laburantes. Bueno, eso va a ser un motivo que el día 6, el día lunes, todas las modalidades de transporte vamos a hacer asambleas de 6 a 11 de la mañana para también, no digo presionar, sino para exigirle a estos senadores que no se bote ganancias. Y bueno, la continuidad con el palo del día 9. O sea, todo el transporte en Argentina va a ser asambleas, por lo tanto va a parar de 6 a 11 de la mañana el próximo lunes. Ayer estuvimos charlando, bueno, el aeronáutico, marítimo, portuario, tablero, los subterts, solamente en tienda, en línea de trenes, a cuál va a adaptar a su modalidad, ¿no? Entonces, a mí, a uno levantará los mojinetes, a otro, nuestra actividad para dar 4 o 5 horas en la recolección, caudales, combustible, bueno, todas las actividades, y bueno, todas las actividades para el cual la modalidad que se va a llevar adelante el lunes. Ayer el ministro Franco dijo que estaba hablando con la CGT y que confiaba que no se haga el paro del 9. Todo es. Levantar el paro me tengo que vivir a fabricar, más o menos. Todo son operaciones, operaciones de prensa. El paro está reconfirmado. Seguramente, operaciones mediáticas de distintos medios que responden al gobierno para desacreditar el paro. El paro ya está reconfirmado. Volver a ratificarlo no tiene sentido. Recién mencionabas, recordabas la ley Banelco, y en este caso hubo, incluso, diputados que dijeron que los empresarios nos están llamando, hubo suba de fondos reservados de la SIDE unos días antes del tratamiento, hubo reuniones en hoteles. ¿Tenés sospechas de que puede haber habido plata dando vuelta? No sé si habría plata, pero torsiones y apretes seguramente. Te vas juguita para las obras públicas de cada provincia, el tema de los fondos docentes o de las cajas previsionales. Seguramente, bueno, estos tipos se manejan así, ¿no? Cuando el Fondo Monetario le exige que se apruebe una ley, estos tipos están dispuestos a todos, ¿no? De presionar, de tratar de sacarla como sea. Ahí está la conciencia de cada senador o senadora. Yo contigo tengo la realidad de lo nuestro, y tratar de llegar al número 37 para que se rechace de plano la reforma laboral, la reforma fiscal, y bueno, esto es esa ley que se aprobó hace pocos días en el diputado. Dijo el presidente que los salarios le están ganando la inflación, ¿lo escuchaste? Sí, yo la verdad es la primera vez que coincido yo con mi ley. El salario de él, de la hermana, de Adorni, de Adorno, del hermano, de los senadores, que se han aumentado el salario, ¿no? Esos salarios sí realmente le han ganado a la inflación. No así la mayoría de los trabajadores. Yo no sé si vos sabrás más o menos qué pasó con los trabajadores de tu sector, si algunos votaron a mi ley o no, pero ¿qué notas ahora de los que lo votaron? Con colegas tuyos, familiares, bueno, todos se hagan cargo, todos nos tenemos que hacer cargo, porque 56% de los votos, la gran mayoría, salió de los barrios populares, de los trabajadores formales, informales, y bueno, hoy creo que debe haber un gran arrepentimiento, ¿no? De esa gran cantidad de votantes que han llevado a este personaje a ser presidente de la nación. Yo creo que la movilización universitaria, de más de un millón de personas, que es impresionante, la mayoría lo habrá votado, lo mismo que los que se movilizaron ayer. Creo que ese arrepentimiento se está viendo cariños, son más multitudinarias las movilizaciones. Ayer un primero mayo feriado, pero impresionante la cantidad de laborantes y gente de forma espontánea se acompañó. Bueno, esto va a ir creciendo, la conflictividad social, las movilizaciones cada vez más masivas, las medidas de fuerza, porque este modelo económico es transversal, ha tocado los laburantes, jubilados, los científicos, la cultura, todo, ha tocado todo. Y bueno, todo lo que se está siendo afectado por este modelo económico, se ve reflejado cada vez que hay una movilización. Pablo, uno piensa que en general no eligieron a Millet porque les cae bien Millet, sino porque estaban enojados con el peronismo. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Cómo reorganizarse? ¿Atrás de quién? ¿Cómo? Bueno, voy a hablar de un candidato, creo que sería medio responsable. Eso lo hemos hablado ayer con Ángel, que estuvo en el CPT, que es una reportora, dijo bajar los decibeles, hacer los debates, charlas, y todas las diferencias, al nada, al saber, que no sea pública, ¿no? Porque la gente lo ve mal, está sufriendo, la está pasando mal, y encima, en su más puterío del peronismo, bueno, la gente lo ve mal eso. Creo que esa autocrítica que se está dando que hay muchos debates internos, luego surgirá quién es el conductor del peronismo. Pero lo importante es que todos los espacios estemos en esa mesa de discusión, el domenio, los movimientos sociales, la política, y bueno, y de ahí empezar a darle a la sociedad la esperanza de que el año que viene el peronismo puede llegar nuevamente a ser mayoría en armas, cámaras, para que no pase lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Está volviéndose nuevamente el movimiento obrero como lo ha sido décadas atrás, en el pasado, la columna vertebral del peronismo, los que van adelante? Creo que sí. Hoy la centralidad que ha tomado la CIT, a los 15 días, con esa movilización a tribunales, con el paro del 24, con estas medidas que estamos llevando adelante, creo que hoy es el último muro de contención que tienen los laburantes ante el abayazamiento de estos proyectos ley que van, no hacia los dirigentes gremiales como quieren decir o que defiende la Caja, es destruir los convenios colectivos de trabajo, eliminar las indemnizaciones, que un trabajador independiente tenga simbol colaboradores donde son trabajadores informales, el impuesto a las ganancias, bueno, todas estas medidas que van a ser contra de los trabajadores, no es contra los dirigentes gremiales, es eliminar los derechos que se han conquistado durante muchos años. Y eso, ¿se ha logrado una unidad? Por ahí antes había divisiones muy claras en la CGT, hoy hay más cohesión, hay... Estamos más unidos que nunca a la CGT, lo ha demostrado en todos estos hechos que hemos llevado a partir de enero, se ha priorizado la unidad en defensa de los laburantes, más allá de las diferencias que hemos tenido hoy, creo que te vuelvo a reiterar, en la Secretaría de la CGT y la unidad en acción que estamos con los compañeros de la 12 de año. Hay muchos del peronismo que dicen que habría que ir a buscar a todos los que fueron separándose en los últimos años para lograr una unidad, algo más compacto, más grande. ¿Estás de acuerdo? ¿Vos sos peronista? Sí. ¿Virías a buscarlo a Pichetto? No. Pero yo te estoy preguntando a vos, no lo que... No, no, no. Todos somos peronistas. Bueno, todos somos afiliados y todos tenemos el derecho de decir que no. A Santilli lo iría a buscar, a Ritondo. No, 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 a todos no. No, no, a algunos... O sea, a Pichetto no, a Santilli no, a Ritondo no. Si fue vicepresidente de Martín, que todo era afiliado al peronismo, un capital federal y después saltaban al macrismo. Nada, a todos no. ¿A Randazzo? Menos, menos. Y ese creo que es el peor dirigente del peronismo que ha pasado por la fila del peronismo. Votadas, leyes, jactándose, ríndose, y sobre eso creo que es una falta de respeto a la gente que está sufriendo. Si no, todos los que nos quedamos en el peronismo, que pusimos la gente, el cuerpo, el ritmo de Irincana, así vamos a abrir los brazos, bueno, vengan, muchachos. Ah, no, no, no. Creo que hay que fortalecer el espacio con más participación de los dirigentes de Meles. Y a buscar algunos gobernadores que posiblemente fueron del peronismo y tuvieron que armar partidos provinciales porque fueron expulsados en su momento del peronismo. Vos fijate, el compañero Santa Cruz del peronismo armó un partido y es gobernador. El de Chubut, lo mismo. Bueno, cuatro o cinco provincias que fueron dirigentes del peronismo fueron expulsados, armaron sus partidos provinciales y ganaron. Yo creo que hay que ir por ese lado y no buscar a estos tipos que son los que le están posibilitando toda esta política en contra de la gente y darle la posibilidad del peronismo. No, no, no. ¿Charlora? No lo conozco. Arrancó como para ser parte de la recontención del peronismo pero creo que ahora le está dando toda la posibilidad de que a trabajadores vos te paguen ganancias, que se les envíen las indemnizaciones. Creo que también es parte del armado del gobierno, ¿no? Pablo, muchas gracias por la charla. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Bueno, Pablo Mollano que terminó con algunas definiciones con nombres, ¿no? Pensé que se iba a meter ahí. Sí, 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 muy interesante. Pichetto, Ritondo, Santilli. Pichetto, Ritondo, Santilli. Randazzo. Randazzo. Claro, 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 no quise seguir para no hacer tanto quilombo. Y muy interesante lo que dijo de Charlora también, ¿no? Como gobernador ya es otra mirada a la que pueden tener los otros dirigentes. Claro, claro, claro. Y buscó a alguien, quiere sumar, ¿no? Dijo Chubut y ¿a quién más nombró? A Santa Cruz. Sí. Santa Cruz, a Santa Cruz. Bueno, cada uno tiene su propio peronismo en la cabeza, ¿no? Indudablemente está buscando eso.